¿Cómo está en la provincia de Loja cuando hay una referencia informativa de algunos sectores políticos también que se manifiesta de que los datos porcentuales por ejemplo de la intención del voto de la ciudadanía no está muy bien cuantificado por parte de estas mediciones de opinión? Señor Ingeniero, buenos días, bienvenido. ¿Qué piensan ustedes? Buenos días. Bueno Pablo, muy buenos días, buenos días a Lyndon también y gracias por el espacio que nos permite hacer diálogo y análisis de la situación actual en el aspecto político. Como parte de la tienda política de Alianza País, de la dirigencia cantonal y provincial, pues somos en cierta forma responsables del trabajo que se viene realizando en el día a día, que no inicia con la campaña sencillamente, estuvimos ya en eventos anteriores con una agenda política trazada en la que hemos tenido la oportunidad de conversar desde cada uno de los cantones, cada parroquia con la gente, haciendo un diagnóstico de situaciones que ocurren en cada territorio y que a través de las conferencias ideológicas se pudo manifestar, se pudo sistematizar un documento que fue o que es parte ya del programa de gobierno 2017-2021, que está planteado ya plasmado en este proyecto. Y todo esto también alimenta la propuesta de nuestros compañeros candidatos que conocen esa realidad del territorio para que a través de la legislación se establezcan propuestas que permitan el desarrollo local, que permitan el desarrollo del pequeño productor, del pequeño comerciante, también del pequeño artesano y asimismo toda la cadena de valor que tiene cada uno de estos espacios. Entonces, vamos con una propuesta clara, hay propuestas claras que se están planteando, estamos haciendo un trabajo de puerta a puerta, conversando con la gente, porque hay alguna gente que sinceramente está a la espera. Y créanme que en el derecho que tenemos en la democracia, sobre todo que se ha recuperado en estos 10 años de Revolución Ciudadana, hay diversas opiniones, diferentes criterios, en donde hemos tenido la oportunidad de recibir hasta a la gente que nos regala un vaso de agua, que nos da ánimos para seguir trabajando, que comprende bien la situación actual, que tiene confianza en la Revolución Ciudadana y que sabe y está segura de que va a ser un trabajo excelente también Lenín Moreno. Así mismo hemos recibido también, no lo podría decir desagrado, sino ciudadanos que al abrirnos la puerta nos han dicho, bueno, muchas gracias por la visita, yo ya estoy con tal tienda política y lo hemos respetado. Así se ha más costado. Eso es lo que ha habido en la provincia de Loja, porque en nuestra ciudad ha sido de otra forma la discrepancia política, así cabe el término. Pero esto de la discrepancia en realidad, estimado Pablo, lo vemos más en el tema mediático, porque ya yendo hacia los barrios, a las puertas, es otro tipo. La gente en realidad ventajosamente en la ciudad de Loja tiene un nivel cultural mucho, muy, muy grande, ¿no? Que no es de la confrontación, discusión que vemos o que escuchamos muchas veces en los medios, porque hay lamentablemente reporteros que por la vía telefónica dicen, hablan y hacen de la libertad de expresión también un, en cierta forma, libertinaje de la agresión, de la difamación y que se contrapone incluso al tema de la ley de comunicación tan cuestionado, ¿no? Que debe haber una responsabilidad. Entonces, le digo, a mi casa, a mi casa también han llegado gente de oposición a golpear la puerta y a veces los conocemos, nos conocemos, mejor dicho, y en esto también quiero ser claro, jamás me referiría a un término como despectivamente lo han dicho los enemigos políticos, ¿no? En realidad yo tengo amigos con diferente criterio incluso en la oposición y son amigos, que no puedo decir que son enemigos porque jamás lo han sido ni lo serán. Tendremos las diferencias ideológicas de criterio incluso, pero que en donde nos hemos encontrado. Si por casualidad hemos estado en un canal de televisión, en la radio mismo, con un apretón de manos, un abrazo, y sinceramente yo les deseo éxitos, porque no creo que nadie esté en, tal vez en la predisposición de ir a generar malestar, sino también todos tienen esa visión de generar un beneficio colectivo. Pero ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo lograremos tener estos objetivos? Y la Revolución Ciudadana ha sido clara, estratega, sobre todo porque ha tenido planificación, el presidente Rafael Correa casi a diario está haciendo inauguraciones de obras, está inaugurando no solamente obras físicas, sino también proyectos que han sido de beneficio colectivo, de beneficio para las grandes mayorías de los ecuatorianos. Ahora, hay una situación, por ejemplo, en la provincia de Loja, por ejemplo, el tema de Alianza País con Acción Regional por la Equidad. ¿Cómo hacer campaña con dos tiendas políticas que tienen sus propios intereses? Por ejemplo, Acción Regional por la Equidad tiene su propio interés de catapultar a la candidata Verónica Arias para la Asamblea Nacional Legislativa y hemos podido palpar que la señora Arias hace campaña netamente por ella, no por el resto de candidatos. Mira, en realidad esos temas los hemos trabajado, los hemos conversado al interno de la tienda política con la compañera Verónica Arias, quien prácticamente es una defensora de este proyecto porque con el bloque país ha sido incluso proponente de muchas situaciones en beneficio colectivo. Ahora, en el tema de la alianza, están trabajando nuestros candidatos juntos, salen a diferentes barrios, diferentes cantones, parroquias, están haciendo visitas conjuntas, los cuatro candidatos. Hay brigadas, brigadas como de parte nuestra, como de parte del ARE, que están trabajando en su ánimo de poder favorecer al candidato de la tienda política. Pero realmente hemos logrado comprender y establecernos en acuerdos, sobre todo porque no nos sirve de nada un voto individual, así sea para la persona de la alianza, así sea para nuestros propios candidatos, porque sencillamente este fraccionamiento del voto en plancha ocasiona un perjuicio a todos los candidatos. Claro. Sí. Pero eso lo están entendiendo ustedes dentro, lo están discutiendo, porque en la calle se ve otra cosa muy diferente. Yo he visto y yo he recibido dicha publicidad, por eso le estoy manifestando que la información... Bueno, en realidad yo también la he recibido. La información es en esa contextualización. Yo también la he recibido, se ha conversado de esto, sobre todo de concientizarnos que no es para nada beneficioso el que pueda fraccionarse un voto en plancha. Eso para, no solamente para la alianza país y la alianza del Ares, sino para cualquier lista. O sea, vemos que existe presencia unipersonal, incluso una aceptación unipersonal por diferentes candidatos que puede ser incluso mucho mejor que la que tendrán nuestros candidatos, porque así es a veces no solamente el populismo, sino también el apoyo que existe mediático. Pero al contabilizar votos en plancha, totalmente baja eso. Entonces, mire, o sea, hay cosas que se miden, ya no solamente estadísticamente, sino con una proyección del método y sabemos que tenemos muy buenas probabilidades con alianza país y el Ares. Pero, ingeniero, en la provincia de Loja, ¿cuáles son las posibilidades de alianza país cuando yo le estoy detallando de que a lo mejor hay una separación de intereses, tanto de acciones regional por la equidad como también de alianza país? Algunos de los integrantes, que también yo los conozco y los puedo ubicar con nombres y apellidos, manifiestan, y yo, hacer campaña por acción regional por la equidad imposible. ¿Por cuánto hay intereses muy bien marcados por parte del actual alcalde del Cantoloja? Miren, en realidad esos intereses, le repito, personales o que se separan prácticamente de la visión a mucho más allá o de largo plazo, que es el proyecto político, porque la Revolución Ciudadana no la podemos sencillamente fijar con un plazo a cuatro, a cinco años o a diez años. El proyecto político de la Revolución Ciudadana tiene sus primeros diez años que han sido un gran inicio en la transformación, ¿sí? En todo ese cambio, sobre todo en las condiciones del manejo de los recursos del Estado, la situación de diferenciar un poco los poderes incluso que han existido de las pugnas, ahora estamos en otro nivel, si se puede decir, incluso hasta políticamente. Se ha recuperado en estos diez años la democracia, se ha recuperado la participación tanto de juventud como de las mujeres que son protagonistas de este desarrollo y de este cambio y que obviamente va a ser parte, diez años iniciales, parte de este proyecto que va mucho más allá. Los candidatos de ahora, quienes lleguen a ser electos asambleístas, quienes lleguen a ser electo presidente, vicepresidente, asambleístas nacionales para el Parlamento Andino, pues son parte de un proceso a largo plazo. Si mucho más allá de los nombres, lo que nosotros siempre vamos a procurar de que prevalezca es el proyecto político, que le digo, no estamos hablando de un proyecto para los próximos cuatro, próximos diez años, incluso hay, le digo, a través de la educación superior se fijan metas que hablan del 2035, hay otros proyectos que están hablando ya del 2050 y que, ¿cómo nos vamos a imaginar eso? No sé. Claro. Hay planificación. Pero hay una situación, por ejemplo, que me gustaría precisarla y detallarla. ¿Cómo algunos de los candidatos están desmarcando de los colores de Alianza País? Por ejemplo, el señor ingeniero Rubén Bustamante, yo lo he visto con una camisa blanca, haciendo campaña, con el logotipo de Alianza País mínimo, pequeño, de lo que sería toda la extensión de la camisa. Entonces, ¿desmarcarse de los colores no significa alejarse un poco de Alianza País en este contexto político en la provincia de Loja, ingeniero? Bueno, hay cierto tipo de estrategia. Mire, dos proyectos importantes que propuso la vicepresidencia cuando estuvo Lenín Moreno, que fue el proyecto Manuel Espejo, que llegó a cada uno de los rincones. Ahí justamente se utilizaron estos colores, tanto para identificarse con la gente que tenía discapacidad. El color blanco lo identificó al proyecto. El proyecto también, Joaquín Gallego de Dara fue expuesto también. Y no es que se ha perdido tanto el color, sino seguimos con el mismo sello de Alianza País. Lenín Moreno, Jorge Glass, los candidatos asambleístas son candidatos de la lista 35. Y en la camisa blanca verá ese sello también de la lista 35, verá marcado Alianza País. Y son los candidatos de Alianza País. Entonces, no hay dónde equivocarse. Hay una sola estrategia, una sola línea que viene desde el binomio presidencial. Lenín Moreno, Jorge Glass, los candidatos de la lista 35 y en donde tenemos Alianza, pues son los candidatos de la Alianza. Ese es el voto en plancha que nosotros estamos solicitando. Porque también le digo, para diferenciar un poco, porque dicen nosotros somos los candidatos de Alianza País, no, no de Alianza País, obviamente, sino nosotros somos los candidatos de Lenín Moreno, pero con otra lista. Y le pregunto, Lenín Moreno, ¿qué lista está representando? Es Alianza País y los candidatos de Alianza País tenemos también nuestros propios candidatos. Así que el voto en plancha, para quienes nos escuchan, nos miran, y quienes tienen esa intención de apoyarle a Lenín Moreno, porque eso nos encontramos en cada casa. Nos dicen, yo quiero apoyarle a Lenín Moreno, pero tengo cierta diferencia por alguna situación, no cuadro con este compañero o esta compañera. Entonces, les hemos dicho, bueno, el mejor apoyo que puede hacerle a Lenín Moreno para que pueda gobernar y tenga, sobre todo, una estabilidad y gobernabilidad, es dando el voto en plancha. Y también se suma a esta elección la consulta popular para evitar que cualquier funcionario público tenga dinero en paraísos fiscales o pueda sacar dinero hacia paraísos fiscales. Entonces, ahí también nosotros vamos a decir sí, para evitar que todo funcionario público y de elección popular puedan, no puedan llevarse el dinero del Ecuador a paraísos fiscales. Claro, pero hay una situación, por ejemplo, Luis, que me gusta centrarla en la provincia de Loja. Ustedes ya tienen mediciones. ¿Cuál sería la expectativa que tienen en este proceso eleccionario en lo que sería la elección ya de los candidatos? ¿Cuál porcentaje sería? ¿Uno, dos o tres de los posibles puestos para la Asamblea Nacional Legislativa? Mire, a mí, siendo, ¿qué le digo? No objetivo, diría, bueno, vamos a tener los cuatro. O sea, no podríamos caer en ese tipo de demagogia porque después también nos pasa factura ya la realidad en el momento de la votación. Tenemos un gran trabajo. Hay un gran trabajo que está posicionando nuestros compañeros. Sabemos que podemos tener hasta tres. Estamos seguros que vamos a tener dos asambleístas y que estamos haciendo un trabajo, ya le digo, mientras más tengamos el voto en plancha tendríamos tres asambleístas y ojalá, ojalá, le digo, con el apoyo de la gente y la confianza en este proyecto político porque la gente también ha sido clara. No quieren exponerse o no quieren poner en riesgo el progreso del país porque hay mucha gente con la que nos encontramos y nos ha dicho, a ver, aquí estoy yo con mis nietos que todavía no conocen a su papá porque me los dejó cuando tuvo que emigrar. A raíz del friado bancario se fue mucha gente y eso la gente se acuerda, eso la gente no se olvida. La gente recuerda el trágico momento en que tuvo que con lágrimas despedir a sus hijos. Claro, bueno, son otros datos históricos, pero el asunto que yo le pregunto... Son cosas que debemos toparlas porque la gente con ese mismo recuerdo está abriendo los ojos y viendo que no podemos arriesgar el futuro del país en estas elecciones. Pero, por ejemplo, yo veo a Luis Cartucho haciendo campaña por Alianza País por toda la lista de candidatos, pero de pronto aparece alguien y dicen, voten por mí. ¿Eso no significa que en algún momento algún candidato va a pescar el esfuerzo de todos ustedes en beneficio personal? Desde luego, mire, y puede darse. Y no solamente el candidato, sino que los equipos de trabajo que tienen nuestros compañeros también, bueno, no hacen un favor al candidato. En realidad, porque el rato que separan un voto, fraccionan un voto, equivale al 25%. Entonces, si estoy hablando de los 100 votos en plancha, estaríamos hablando de simplemente 25 votos. Entonces, mire, todo el perjuicio que se lleva el candidato al buscar un voto unipersonal. Perfectamente, señor ingeniero. Muchísimas gracias por haber estado aquí en Prensa Radial haciendo información política sobre el tema de elecciones, elecciones presidenciales y también de la Asamblea Nacional Legislativa 2017. Seguimos informando a través de Prensa Radial. Muchas gracias. Muy bien. Gracias.